Ahorrarle a este ayuntamiento 400.000 euros en gastos de funcionamiento, que en la mayoría de los casos iban a parar a los grupos políticos y a los concejales porque cobraban un dineral por el derecho y el deber de asistir a los plenos, entendemos que no entiendo cómo eso no puede suscitar un debate en torno a propuestas. Pues mira, lo vemos bien, lo vemos mal. Es que ni siquiera se ha querido entrar. 290 euros por asistencia a pleno más 150 euros si eres portavoz. Anteriormente estaba en 900 euros por asistencia a pleno. Un concejal sin responsabilidad de gobierno, si tenía responsabilidad de gobierno eran 1.200 euros me parece, 900 euros más 760 como portavoz. Es decir, son cantidades que a nosotros nos parecen absolutamente prescindibles.